sin duda alguna el peso no sirve yo en mis momentos menos equisofrémicos bueno mi gente yo voy a hacer un experimento ahora conmigo mismo miren yo voy a poner este bollito de dinero aquí ahí voy a hacer que me voy y voy a volver otra vez porque quiero saber qué se siente encontrarse dinero ya que yo pienso que desde pequeño no me encuentro nada más que problemas así que yo voy a salir ahora voy a caminar como que si nada es nada déjame botar agua en la basura o la primera vez en años primera vez loco en años que me encuentro algo dios mío ya que lo único que yo me encuentro problemas estoy bendecido hoy mi gente estoy bendecido miren primera vez en años el iphone señores ya lo tengo nadie absolutamente nadie al tipo que no le hacen cena en navidad y que navidad se parece junto de una navidad cena uno será toda la noche junto a uno son todos los días lo quito bien a veces yo cuando me tiro una foto grupal y el único raro soy yo yo estoy segurito que fui yo que dañé esta maldita foto mira 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 un maldito anciano vaina del diablo yo estoy cansado de ser feo coñado yo veo esta tipa que se tiene esta foto rian pero entonces el piso de la casa está en cemento o sea está cara de vaquero yo estoy vendiendo el iphone y tiro el piso digo yo no sé por qué hay como un fallo el probar y no tiene el piso tú estás burlado a las mujeres que tomen en cuenta ese consejo podrían no pintar lo temen una chata por un carro y bien que está pintado de la segunda mano como cuando el bizcocho es pequeño y son más de 50 el pana mío cuando va a una casa ajena con vergüenza está aprendiendo inglés veloz no arriba el carro una masimada ahí pise todo tranquilo ahí nos trae miran ahí miran acá acá el flu acá abajo ya suegra mía y que el novio tuyo no viene que está lloviendo pero peso pluma está aquí yo siendo romántico dale mami que vas de romeo del cielo cayó un pintor para pintar tu hermosura y vio tu gordura y tuvo que regresarse por más pintura la cara de la morena tú sabes que cuando él me lo metió ayer yo me quedé como loco en serio o sea tú sabes la siguiente mochila tiene una entrada UCB por lo que la doña dice que es una mochila expiatoria escuchemos mami mirá que me regalaron en la escuela wow que lindo pues guarden en el cuarto de mami no 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 en mi cuarto no en mi cuarto no que pasó que esa vaina tiene de que una vaina ahí para conectarla de que para conectar los celulares es segurito que eso es algún chip que ya algún expiatorio tiene el gobierno con nosotros mire con todo el mundo mire 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 ahí mire en mi cuarto no y que eso que eso tiene ahí yo no sé mira esos duritos yo lo descubrí al día que se la dieron yo me hice lo que en mi cuarto no metan eso no metan eso en un cafetero en un clóset en mi cuarto no me lleve esa vaina por ahí le dan uno hasta de nudo no 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 en mi cuarto no me meta eso te lo estoy diciendo para que no tengamos problemas si no te me voy de la casa y eso cuando se había visto de que da mochila de que con una vaina de que mire 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 lo que tiene eso ahí mire 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 ahora el gobierno dándole esa mochila a los niños a los chiles en mi cuarto no en mi cuarto no wey 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 no opina 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 no son de nada grabate eso a veces opinar es bueno si hubiera opinado no le hubiera pasado mire 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 como yo ando por aquí y los motoristas hasta en los techos ando mire en los techos y que lo que cansado de comer con fle con leche cansado de comer galletica cansado de comer palito de queso tranquilo y tranquila que aquí llegó super plátano man super plátano man aquí tú vas a comer mucho plátano entra en like estamos en vivo medido a plátano man le gusta mucho eso le hablo dado de plátano que esto sabe lo esperamos el siguiente gallet puede parecerte un poco extraño pero para tu abuela es genial mira nieto ven acá como como yo pido eso como yo puedo hacer que eso venga para acá abuela pero es innecesario yo eso no pido para nada yo no te digo nada cuando tú recagues tu free fighting yo no te digo nada oíste así que ven pónmelo que venga para acá saben que quiero comprar uno agárrala por la tarjeta de tu papá que no me puede decir nada ven y hazlo rápido tú sabes cómo funciona el pana mío se burló ese ratrero compró cinco para Jordan ahora para diciembre con tu igorra está burlado el pana mío todo el mundo para la discoteca montado te ve en tu Jordan en tu Jordan te va tu cuero lo monta en tu Jordan también llévate de mí yo llegando a la fiesta el 31 de diciembre ustedes piensan que relajando que uno está uno no anda jugando ustedes piensan que es mentira yo les dejo a ustedes se acabaron los tapones ya mira ahí están llenando ahí la gente se están subiendo no bultos no se puede ver pero si este tipo se saca el loto ¿crees que el dinero dará para todo esto? escúchame si yo me saco el loto y que lo voy a jugar voy a comprar un camión y le voy a enganchar una trailer de la trailer doble esa que andan ahí que la usa la cola real y toda esa vaina que son dobles le voy a meter 300 bajos de 21 oye bien 95.334 bocinas 233.000 tuiles 500.000 drivers 500.000 drivers para el complemento le voy a meter 700.000 a ver cuál es el tono que suena mira escúchate tengo una adivinanza es duro y redondo y se mete hasta el fondo ¿qué es? el anillo tú ves que tu mente ya no funciona y si buscas oficio sin duda alguna estoy mal de la cabeza ¿qué te digo? mi primer día del trabajo hay que cogerlo todo al chiste porque imagínate tú estamos en el RD chequea yo estoy aquí en el OLED de la 27 subí y bajé ya se me llevaron el asiento probablemente este sea yo en mi primer día de trabajo ¿qué es? ok vamos a hacerte juego yo tengo yo te voy a hacer tres preguntas por cada pregunta que tú me contestes yo te doy 500 pesos si tú me contestas que sí te doy 500 pesos por cada pregunta si me contestas que no pues obviamente lo pierdes ya y te lo hago para poner fácil nítida ¿tú te atreverías a dar la vida por mí? sí ya tiene 500 ganado mira que fácil ok ok tú tú me amas sí ya tiene 500 ganado ya van mil aquí van mil aquí ahora tú te atreverías a dejarme a dejarme este dinero ¿qué me gané? ¿tú te atreverías a dejármelo a mí el dinero que te ganaste? que se está dura diablo 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 no, no, dime yo no sé no, dime yo no sé dime ¿te atreverías a dejármelo? sí gracias usted me lo dio usted me dijo que sí gracias quien inventó este juego no le gusta perder sin duda alguna por el oído hazlo de nuevo hazlo de nuevo te sale por el horno yo le dije a ustedes que cuando yo mangara un carro yo no iba a decir nada pero que habrían señales dos lugares donde existe el amor a distancia el amor se existe a distancia por WT Junior por Caribe Prey por Vimenca eso dije de la entrenadera en diciembre eso lo dejo de ustedes que no me en diciembre que entrenan yo ando duro el año entero que maldito por lo de diciembre que está hablando ¿qué está bien? dale esta señora estaba intentando tomarse una foto pero hizo un video para terminar saliendo en este canal si das un grito en el baño te pagamos la cena claro que hermanito mira que dice mami que si te gustó la comida que ya te hizo no me hagas saber oh muchachos esa comida estaba del kilo tu mamá tiene un chazón mira única en su especie probablemente solo un dominicano entenderá el video te estoy diciendo tú fuiste la que te metiste tú fuiste la que te metiste te estoy grabando te estoy grabando tú puedes hablar lo que tú quieras yo te estoy grabando llama sí llama 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 a quien tú quieras yo te estoy grabando llama llama no sabemos si este señor simplemente quiere tomarse fotos o enseñarnos un nuevo teléfono cuando me llevo la tipa de la discoteca para una cabaña se murió se murió el diablo escúchame a mí en el día de hoy ese carro que ustedes ven ahí es un Cadillac del año 1953 y yo soy del año 1991 tengo 32 años entonces calcula cuántos años que tiene ese puto carro que me dice si te digo que esta imagen de aquí no tiene color solo mira el centro de la imagen por 5 segundos preparado 1 2 3 4 5 ahora cierra tus ojos por 5 segundos preparado 1 2 3 4 5 bueno ya puedes abrirlo este tipo es conocido por interpretar más de 100 personajes alguien debería darle un premio al mejor actor el siguiente audio es un poco extraño pero tranquilo todos entenderemos gruspo buenas tardes está en esta foto así porque van a hacer una resionaza una ressonancia una como es resionanza ressonancia ressonancia ahora para ver cómo están los los escrúpulos los músculos y los los cáñamos y la babilla de las rodillas que se llama eso de las patas de las rodillas y a ver cómo está eso y los miembros la vaina esa para ver cómo está eso para entonces a ver si hay que operarlo hacer una cirugía o hay que no se sabe o ponerle una prótosis o un micapazo vamos a ver dependiendo de lo que ellos digan vamos a ver ahora vamos a ver o una operación a corazón abierto vamos a ver nadie sabe vamos a ver yo después que venga y den los resultados yo le diré a ustedes más tarde mis amigos el primero de enero y te la bebes toa toa cool cool esta marca no esto tiene azúcar ella me era romo romo dígame que ustedes opinan si está bonito el tatuaje por favor ahí el tatuaje está muy bien diseñado yo le doy un 10 de 10 la salga que ganó la salga que la tatuaje señores yo pensando y como diablo que hacen esto porque esto es un video de verdad o una foto de verdad o edición a computadora esto no puede ser verdad y si es verdad este perro tiene que ser dominicano por regla o sea no es cubano no es puertorriqueño este tiene que ser dominicano mirale el flow como que la gente inventa tanta vaina y por aquí ha sido este video y recuerda yo soy mister asombroso pero tu eres mucho más asombroso que yo vamos con los saludos y nos vemos en una próxima y y Gracias por ver el video.